Sí, quiero hablar un poco de economía, elecciones y eso, porque la verdad es que volvió a caer la economía en abril y está mostrando un estancamiento la economía. No va a crecer 7,5, 8%, como alguna vez se dijo, no va a crecer eso. Si cambia, puede crecer un 6% por lo que dejó el año pasado, ¿no? Que el diciembre del año pasado fue mucho más fuerte que el promedio del año, entonces te deja unos puntos para este año. Ahora, el tema es tratar de sacar una conclusión de por qué ocurre esto, y si es solamente por la segunda ola. Y a mí me parece que no, que no es solamente por la segunda ola. A mí me parece que es por la relación precios-salarios. En una economía en donde la mayor parte depende del consumo interno, si vos tenés los salarios perdiendo con los precios, bueno, entras como mínimo en un estancamiento. Si no estuviéramos rebotando de lo mal que estábamos el año pasado, porque estábamos todos encerrados, quizá la economía estaría cayendo con esta diferencia entre precios y salarios. Y el tema es que el gobierno saque conclusiones con eso, porque por ahí ahora, viste, qué sé yo, había alguno muy exitista, porque decía, bueno, entonces ahora, como no está expert en la provincia de Buenos Aires, adentro junto por el CAME, entonces no va a haber ningún problema, vamos a ganar tranquilos, qué sé yo. Y el tema es que eso no te relaje y piensa que esté todo bien y que no hay que hacer correcciones. Si bien ahora hay, digo, desde que en la Cámara de Senadores y Diputados se tomó la decisión de impulsar salarios, y todo eso toma una onda expansiva, que todos están aumentando mucho de salarios, ayer cerró alimentación, 42%, entonces seguramente esa suba salarial va a ser que en los próximos meses haya mayor consumo y entonces se recupere la economía, pero hay que prestar atención a eso, si no nos tiene que volver a pasar pensar que podemos dejar que los salarios sigan cayendo. Pensá que incluso si se cumpliera el hecho de que este año, yo no creo que de ninguna manera que le ganen a la inflación los salarios, pero que empate, de todas maneras tenés toda la pérdida de los últimos años, todos los cuatro años Macri, que fue terrible, más lo que perdimos el año pasado, que no perdamos el foco de que ese problema lo tenemos. Y hay sectores que ni siquiera tienen paritario, hoy hablamos con los de sanidad, que mañana y pasados en paro, sanidad en pandemia, sanidad a la parte de los privados, o sea de las empresas de medicina privada, ¿no les hicieron oferta? Mirá vos, y ahora Velocopit va a comprar el cronista, podría usar la plata para aumentar los sueldos empleados. ¿Velocopit compra el cronista? Sí, pero el Grupo América. Mirá vos. Pero el que está ahí es Velocopit. Sí, 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 es el 40% tiene, un accionista importante. O sea que tienen plata para comprar más medios, pero no para hacer una paritaria con los trabajadores de sanidad. A mí me parece muy raro todo eso, ¿viste? Manzano quedándose con Edenor, porque, ¿viste? No puede ser por la línea editorial, porque entregar cosas por la línea editorial sería una locura, sería dejarse extorsionar. Como empresario energético, Manzano y Vila, bueno, ya sabes toda la guita que le deben a Camesa. Así que no la entiendo. Y Velocopit, tampoco su rol, ¿viste? O sea, el tipo no sube los sueldos y va y compra un medio, un medio que no sé quién lee, qué sé yo. Y además, una pregunta, Roberto. Ayer vi, cuando salió el número de Consco, está bajísimo, no es leído. No, te iba a preguntar. El año pasado Velocopit recibió mucha ayuda del Estado, como publicamos, ¿no? 2.800 millones de pesos. Ahora, el año pasado, entiendo mal yo, los sanatorios privados tuvieron menos actividad, porque un montón de gente no se fue a hacer el estudio de cada año, no se hizo las operaciones, no se hizo los chequeos. O sea, estuvieron destinados a COVID, pero todo lo demás, voy a decir una palabra que por ahí ensalve fea, pero se lo ahorraron. Estoy diciendo, estoy pensando bien. En realidad... Sin duda, sin duda el gasto, vos sabés que la gente, por miedo, no se hizo los estudios preventivos, que es uno de los mayores gastos que hay hoy en la Argentina, y está bien, y está bien que la gente ha calado en toda la sociedad que hay que hacerse chequeos. Eso no solo baja los costos totales del sistema de salud del país, sino que obviamente salva vidas. Ahora, el año pasado no se hicieron prácticamente chequeos. La gente tenía miedo a ir a hacerse el chequeo, por lo tanto esos costos le bajaron claramente. Claro. Bueno, no les dan paritaria a los trabajadores de sanidad en todo el país los sanatorios privados. Así es. Ahí me mandan... El ENRE se enciende de NOR con 150 millones de pesos. Sí. Sí. Sí, sí, para incumplimiento. ¿Quién lo va a pagar, eh? ¿Mindlin o Manzano? No, Manzano. Ya creo que ayer fue que terminó de ejecutarse el pase de mano. Qué lindo, te compras una empresa el otro día, te dicen de 150 manos. Llegás y abajo de la puerta tenés un papelito que dice 150 manos. ¿Quién va a pagar? Manzana. Ni manzana. Manzana. Este, bueno, me confirmaron ayer del alto nivel del gobierno que avanzarían con este ahora 30, eso me parece bien. Golazo. Porque siempre vos... A ver, ¿cómo hacés para que crezca el consumo? Vos necesitás que crezca la masa salarial, ¿sí? Y la masa salarial no solo se compone del salario, sino de cuántos salarios hay, es decir, de cuánto empleo, ¿no? Este, así que no solo necesitamos, si vos lográs, a ver, para que quede más claro, ponerle que empatemos, ¿no? Ponerle que el promedio, los trabajadores empaten con la inflación, pero crece el empleo, entonces la masa salarial es total. Ahora, ¿cuál es el tercer vector que juega en el consumo? Es si vos podés comprar crédito. Si vos decís, bueno, la verdad es que no me alcanza la guita, me dieron una paritaria que está, no sé, dos puntos abajo de la inflación, pero tengo para pagar en 30 cuotas con tasas subsidia del Estado. Entonces ahí arranca la rueda, entonces producís más, entonces podés subir los salarios y qué sé yo. Estaría bueno que eso empiece cuanto antes. Hay otro problema, me vine con mucha economía hoy, que comienzan a regir los aumentos de los alquileres de la nueva ley, que está conformada por inflación y salarios. El primer aumento de este mes creo que está en 42, 43%, que es un montón, y los que venzan en agosto va a ser todavía más alto. ¿Sí? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Te digo una cosa, el tema de los alquileres es bien complejo en Argentina porque no es como el resto de los sectores. Incluso vos, no sé, vas a Europa y hay empresas que tienen mil departamentos y los alquilan. Entonces es una negociación entre un gran empresario y un montón de inquilinos. Acá no es tan así. Acá hay gente que ha invertido en departamentos, tiene 50 departamentos, 70 departamentos, qué sé yo, pero también hay mucha gente que ahorró toda la vida, se compró un departamento y hoy lo tiene como una renta y que completa incluso la jubilación con eso. Donde, bueno, cuando el Estado se mete ahí es más complicado lidiar con eso. El tema es que ahora, en este momento, con lo complicada que está la situación económica de la gente y a poco tiempo de las elecciones, van a llegar aumentos fuertes de alquileres en estos días. En julio, en agosto, ¿sí? Porque empieza a regir esta ley. Así que mira cuántas variantes tiene el gobierno para pensar. Y bueno, a ver, otra vez, si yo gasto mucho en alquiler, por eso Cristina insistía tanto en que no subieran las tarifas, porque bueno, si gasto mucho en alquiler, si gasto mucho en tarifas, bueno, después no me alcanza para otras cosas, ¿no? Entonces si gasto, me subo mucho en alquiler, bueno, cuando voy al sumarcado no me alcanza la guita. Así que es otro tema que no sé si van a hacer algo y si van a hacer algo que van a hacer. Hay Alemania, subsidia alquileres, Inglaterra subsidia alquileres, es guita. No es poco. No es poco. Hay 9 millones de inquilinos en Argentina. No es poco. Pero por ahí, por unos meses, puede subsidiar el aumento o una parte del aumento, ¿sí? Obviamente los alquileres en blanco. El que tiene alquiler en negro se vaya a cagar, ¿no? Pero algo me parece que por ahí deberían hacer, ¿no? Porque hay mucha gente a la que se le va a complicar. Hay mucha tensión aún en las empresas pymes y qué sé yo porque estás en una situación en donde la gente no le alcanza la guita aún en las pymes que cumplen y pagan bien y qué sé yo y a la pyme no le alcanza para subirle mucho más que lo que le sube. Sí, sí, sí. No, y además es guita que si no se la gastan alquiler la va a gastar. Es toda plata que seguiría a consumo. Claro, pero ya te digo, no es que se arregla tan fácil de decir bueno, suspendemos los aumentos y qué sé yo porque también tenés un buen segmento. No sé si hay un censo de eso, pero sé que es muy grande la cantidad de departamentos que son de propietarios que tienen ese departamento nada más para alquilar, ¿sí? Claro. Que por lo tanto es su principal ingreso. Se ahorraron el ladrillo y ahora tienen un ingreso para completar la jubilación con el alquiler. Exactamente. Completar y en muchos casos es mucho más. Claro. Porque pensá que... Si cobras la mínima es mucho más. Es a eso iba. Es como el doble. Digo, si cobras la mínima de jubilación... Claro, o para un alquiler de 40 y cobras 20, 25 y bueno. Claro, claro. No, y a ese no se lo puede considerar alguien rico. Esa es la mayoría. Que tiene un departamento para alquilar. Esa es la mayoría en Argentina. Por eso no es tan fácil lidiar con ese tema y hay que pensarlo bien. Entra otro factor más cuando hablás de alquileres, que es si vos complicás mucho el tema de los alquileres, la gente no invierte en propiedades. Y la verdad que la inversión en propiedades es muy bueno para Argentina impulsar en los próximos años la inversión en alquileres. Porque primero, a ver, dejá de fugar la guita y invertila acá. ¿Sí? Segundo, generás mucho empleo. Tercera, no se gastan dólares. No es lo mismo que vender autos en donde hay un componente importado muy alto. ¿Sí? Es decir, cierra todo. Así que las acciones que se tomen deben ser muy inteligentes. Un IFE alquileres. Ponele. No sé, te digo la verdad, me viene con el problema y no con la solución. Ah, pero así no, Roberto. Y bueno, luego te tiré la hora treinta, ¿viste? Es verdad, eso es una gran que encargar del destape. Algo bueno, y cierro mi parte y los dejo. Se reunió, las empresas nucleadas en Apime, le presentaron propuestas al gobierno para aumentar los tributos al patrimonio y promover el consumo interno. A mí me parece que es por ahí. Es decir, nosotros lo tenemos como nota principal en el destape, o por lo menos abrimos así a las seis de la mañana. Excelente decisión de Adrián Murano, jefe de acción. Porque hay que darle entidad a esas. Vos fíjate que es diferente, ¿no? Los grandes empresarios te dicen, no, no me cobres mucho impuesto y se desentienden del consumo interno. Apime dice, sí, sí, cobrame impuestos a los activos, a las inversiones que tenga yo fuera de mi empresa, no sé, al campito que me compré, a la quinta, qué sé yo, y destina esa guita a subir el consumo. Bueno, me parece que si el gobierno, en vez de reunirse con Roca, y qué sé yo, con los que se reúne siempre, ¿no? Se empieza a reunir con Apime y sale en los diarios, y le damos entidad a este tipo de asociaciones empresarias, me parece que es por ahí. Porque ellos tienen ligados sus intereses a los intereses de los trabajadores. Claro, claro. Ahora se va a venir otra discusión, no sé si lo escuchaste a Guzmán, de acuerdo con aumentarle los impuestos a las multinacionales, tal como plantea la OCDE, ¿no? Como plantea Putin. La OCDE. Y que empiecen a pagar impuestos donde generan su facturación y no donde ellos quieran, porque esa es la otra, el gran truco. Una gran empresa multinacional, como, qué sé yo, Techin, que genera su facturación acá, pero paga impuestos en Luxemburgo. Qué locura eso, ¿no? Y en Luxemburgo no se pagan impuestos, entonces es un gran truco. Y que se esté discutiendo eso. Pagan impuestos allá, giran las utilidades de acá. Esa discusión a nivel global porque está desfinanciando a los estados. Yo la otra vez te decía algo que es parecido, que es lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires con CABA. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% del PBI nacional, está lleno de fábricas. Cuando vos ves, esas fábricas tienen una oficina en CABA y pagan impuestos en CABA. Y pagan impuestos acá, tal cual. Bueno, habría que replicar eso en el país. Yo creo que el gobernador debería dar esa discusión. Exacto. Y si no, debería plantearlo. Así como se discute a nivel país, si laburás en un país, paga impuestos en ese país. Si laburás en una provincia, paga los impuestos en esa provincia. Claro, porque siempre se dice CABA, el lugar más rico del país, es como Bélgica, es como Suiza. Y vos decís, ¿por qué, loco? ¿Qué se produce en CABA? No, nada. Los servicios, como en Bélgica, como en Suiza, digamos. Sí, pero no tenemos los servicios tan desarrollados. Ah, no, por supuesto. Las oficinas están en CABA. Por supuesto. Es más, le ponen domicilio en la oficina, en el estudio abogado que lo representa. Y punto, no tiene ni nada en la ciudad. Ese es un tema, me parece, que Kicillof debería plantear, ¿no? Che, ahí hay un medio, publicó que Randazzo se reunió con Alberto. Yo no sé si se reunió con Alberto, pero que está conversando, está conversando. ¿Sí? Este... Todavía faltan unos días, ¿no? Para los cierres y qué sé yo. Hay que ver. ¿En qué...? Pero vos, ¿qué decís que están conversando? ¿En qué términos, digamos? Y de jugar adentro y poner algún ministro o algo así. Ah, mirá. Tan, tan, bueno. Bueno. Sería, sería pagarle mucho. Bueno, ya hemos pagado mucho. Oh, sí, no, no, no. Qué sé yo. Sí. A mí me parece, hasta ahora la experiencia es que sirvió, ¿no? Tenemos un equipo que está jugando bien y este, qué sé yo. La experiencia es que sirvió la unidad. Mirá ellos el problema que tienen. Frente a las elecciones está mucho mejor parado al frente de todos que, junto por el cambio. Y mueve el amperímetro, randazo. Y, viste, cualquiera que te arma hoy algo por afuera, hay que pensar que un segmento de la población la está pasando muy mal y que, bueno, vos podés echarle la culpa a la pandemia o le podés echar la culpa al gobierno. Y, bueno, qué sé yo, habrá de todo, ¿no? Habrá una cantidad que votó y que estará descontento porque la comida sube mucho, porque algunos que están enojados porque no la dejaron laburar. Cada uno, bueno, no importa si tienen razón o no tienen razón. Lo que pasa es que es obvio que si siempre hay un voto enojo en una pandemia, en una nación como esta, lo debe haber. Ahora, ¿es tan cercano el desastre de Macri? Y cuando el tipo mira para atrás y dice, no. Entonces, aparece una oferta y arma algo y qué sé yo. Parecería razonable que algo se va a llevar. Ahora, qué sé yo. A mí me parece bien, si están hablando. Me parece bien. Veremos cómo avanza. El cierre de alianzas... En 24 días lo sabemos, ¿no? No, menos, porque el cierre de alianzas, que es cuando vas a saber si aquellos que tienen un partido chiquito, los que están por afuera, digamos, se meten o no en las PASO de las dos grandes coaliciones, de las dos grandes alianzas que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, es el 14 de julio. O sea, es ahora, ya en dos semanas. ¿Sí? Diez días antes del cierre de listas. Ahí vamos a saber, por ejemplo, si Randazzo se anota o no adentro o afuera de dónde. Si Estolvícer, por ejemplo, se suma o no a Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa finalmente con los libertarios? Si van todos juntos, si van separados, si van por adentro, si van por afuera. Hay varias incógnitas que se van a definir diez días antes del cierre de listas. Y después, sí, el 24 es el día donde vamos a estar todos traficando data de, bueno, entra tercero, este tal va cuarto, este va quinto. Gran momento es el del cierre de listas. Para los que no tenemos ninguna expectativa de estar adentro de una, sí, para los que quieren estar, es un día de mucho sufrimiento. Porque hasta último momento no sabés si te salió bien aquello por lo que venís rosqueando hace dos años o a último momento te borran de un plumazo. Ahí está lleno de dinero. Como dijo, ¿no? El que entró a negociar y cuando salió le dijo a los compañeros, nos cagaron entre ellos solos. Nos cagaron entre ellos solos, sí, 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 es un clásico. Gran momento ese, sí. Bueno.